señores bienvenido a un capítulo más de diálogo directo sumamente agradecido con todos ustedes seguimos creciendo sigue creciendo los suscriptores en la página draco rd siguen creciendo los los followers en nuestra página de instagram también gracias por eso siguen creciendo los views yo sé que todavía no están a la altura de lo que queremos pero yo sé que usted va a seguir compartiendo este contenido porque es un contenido que edifica sobre todo es un contenido que tiene una palabra de parte de dios para todo el que puede darle play no solamente es una entrevista no solamente es hablar de un tema sino que todo lo que tratamos de hacer es que dios sea quien sea exaltado y que sea glorificado pero sobre todo que haya una persona impactada por el evangelio de jesucristo así que estamos una vez más en diálogo directo con mi hermanito jota flow mi hermanita yulisa moya no va a estar hoy porque estamos corrigiendo algunas fallas necesitamos calidad para la gloria de dios y ya lo estamos corrigiendo en el contenido que viene ya ya va a estar ready con cada uno de nosotros así que bienvenido mi hermanito jota flow que tiraste un tema durísimo ahora que está rodando cuál es el último tema que tiraste durísimo no es un drill no un drill es un hip hop si es un rap hasta que toque hasta que toque la gente puede buscar en youtube en nuestro canal jay flow el cardiólogo y en todas las plataformas digitales duro donde damos le damos formal bienvenida este el primer contenido del año y le deseamos felicidades a todos nuestros seguidores y que yo cumpla su propósito en cada uno en este tiempo que nos podamos encontrar con el propósito que tiene para para nosotros y para y para los nuestros en este tiempo feliz año nuevo a todos amén que tenemos que tenemos digamos pastor damos gracias a dios por nuestro nuestro movimiento con otros jóvenes vimos el primer tema que es un tema que se ha vuelto una cultura verdad el conteo el conteo un tema es tú estás tú estás hablando en episodios anteriores que porque se estaban dejando de hacer la colaboración de varios artistas pues míralo ahí nada te acaba de hacer el conteo reunió 15 talentos nuevos de esta nueva cepa en lo que es el conteo 2024 o sea a mí me gusta mucho el conteo 2017 es el favorito me duro cuánto cuántas ediciones van del conteo con esta son bastantes yo creo que yo viven en cómo tener 2014 si no me equivoco tienen un tiempo claro si tiene o sea tiene 11 años ya 10 años si algo así y a mí la favorita mía la del 2017 donde sale lara si el daya si sale también randy daya de ensimión si sale también randy sale también randy que debió ya no va que debió salir ahora no sé no sé por qué no salió randy randy debió salir en esta edición y esta edición vemos una nueva cepa si si muy talento me di cuenta que nata se fue por el área de nuevos talentos que eso también hay que aplaudírselo sí porque está hablando de que está introduciendo la nueva cepa porque el rap cristiano criticado que esta nueva cepa como que no ha seguido esa costumbre de los temas masivos entre muchos raperos porque lo de antes si lo hacían lo lara natan feliz sí claro pero esta generación como que no ha sido muy muy unida muy muy continua en esos temas masivos donde se junten 10 raperos 15 20 me entiende y bendecimos a nata si buena iniciativa nada felicidades excelente por este proyecto que a propósito del mismo surgió una polémica hoy uno de los de los intérpretes y el mismo dueño del tema que es nata explíquenos de eso porque se dio esto yo yo fui espectador de la misma y creo que tenemos que tener cuidado nosotros a veces nosotros que te digo no sé cuál fue o sea yo me sorprendí con nata porque nata yo también yo también me sorprendí nata y yo tuvimos cierto roce el año pasado pero se quedaron ahí y es mucho amor y mucho respeto de ambos lados claro pero vi eso inadecuado porque yo creo que nata es mucho más maduro que el muchacho que llanca sin faltar muy duro llanca no es una vez llanca yo quiero que tú sepa que para mí tú eres muy duro ok entonces yo creo que tu hermano y profe y profe y profe anteriormente ahora de la época anterior y profe es un rapero joven si él es joven lo que pasa es que empezó a los 15 años introdujo yo introducí allí profe al género y profe creo que fue que dio un consejo o que pidió o que pidió una aclaración más bien si no fue una fue una rima específica lo que yo profe quiso dejar dicho es que aunque la rima cae el significado lo hace incongruente cada uno y yo o sea ojalá yo tener a un g profe que que me cuestione mis líricas porque yo profeso un muchacho con alto estudio ador núñez y para los que ador núñez si actualmente es un muchacho que yo le cojo cualquier crítica en ese sentido porque tú conoces la historia y porque el pana tiene lo que sentarse ahí o sea con que decimos loco esto como que no o sea como que no hace contexto porque a veces nosotros vemos mucho fraseo duro pero que sabemos que no tienen nada en la bola no me refiero al caso de ya que es muy duro pero vamos a ser claro en general en general a veces uno escucha que al que que quizá no tiene conocimiento gramático sí porque el problema es de gramática es el problema tú wow se pasó ahí pero hay una incongruencia si garrafal que merece una aclaración obviamente muchas cosas y oye yo te puedo citar de los raperos más fuertes muchísimas cosas que huevos gramaticales porque eso es parte de eso es parte de nuestra cultura nuestra cultura no hay ocasional es una cultura muy deficiente ya en cannes yanka es muy joven está creciendo en el lapicero yo sé que él va a seguir madurando su lápiz pero independientemente a que sí ciertamente hubo alguna incongruencia o no o sea nosotros somos cristianos no podemos olvidarnos de eso en ningún momento y tenemos que verificar o sea decir qué haría cristo en esta situación si por críticas tan tan diminutivas críticas tan pequeñas nosotros hacemos un revuelo y quedamos mal ante los muchachos que vienen detrás nuestro o sea no nos espera mucha cosa varón entonces yo entiendo que tenemos que pedirle a dios más inteligencia emocional hace mucha falta eso sí y te lo digo yo que soy una persona muy muy hiperactiva me entiendes y muy emocional pero uno reflexiona tú eres intenso entonces qué es lo que estamos buscando con lo que estamos haciendo eso lo primero que me sale a mí como cuestión personal porque en mi caso personal yo no hago música para yo demostrar que soy más duro yo no hago música yo no me enfoco en eso manito tú me entiendes yo pudiera hacer de los fraseos que hace cualquiera de ellos y se lo puedo mostrar cualquiera tú eres muy buen rapero yo tengo la capacidad de eso pero ese no es mi enfoque mi enfoque el enfoque mío y el de muchos es darme a entender de una manera clara sencilla y llana que ministra a las vidas yo no quiero yo no quiero sorprender rapero a mí no me interesa eso entonces nuestro enfoque debe ser ese yo no puedo sentirme aludido porque una persona o varias personas digan que yo soy un maco aunque yo soy un flojo en su problema yo no estoy buscando eso pero cuando tu enfoque quizás va por ahí te vas a sentir aludido cuando te aborden esa área entonces qué te digo manito tenemos que revisar si mira en realidad a mí me sorprendió mucho la reacción de mi hermanito nata quiero te quiero aclarar que para mí nata es un hombre de dios y goza de mi respeto lo es lo es lo quiero mucho lo que he visto hasta el momento siempre me ha distinguido hoy me sorprendí en realidad me llamó mucho la atención que aunque no lo afirmó él resaltaba que parecíamos mi hermano yo rapero frustrados todo el que me conoce y ha sabido de mi trayectoria sabe que lo de frustrado como rapero eso no va en ningún lado porque yo siempre dejé claro siempre inclusive me retiré con una firma de efectivo bacano y lo sabe el que me conoce sabe como yo me retiré con una bueno no ahora dicen que el ladrón música por su condición no yo no yo no en virtud a eso no preguntamos quién será el frustrado no yo no quiero decir que les frustra porque por ejemplo es no yo yo tampoco yo estoy haciendo una pregunta por ejemplo eso le saldría más y le pegaría más a un rubinsky que ha tenido éxito en la música quizá quizá cuestionar a alguien o señalar a alguien como frustrado y no lo va a hacer porque rubinsky si ha tenido éxito y tiene moral para decir usted un frustrado porque usted no está aquí no yo estoy yo pero entonces ahí hay viento esa 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 cuestionante quién es el frustrado rubín que yo sé que tú eres como el caso mío y el de muchos muchos sí porque no están buscando fama lo con esto existen todavía raperos así que no están buscando demostrarse duro por ejemplo el daya mi hermanito el daya el daya para mí es el rapero más completo que tenemos aquí y ese tipo no le importa ese tipo no le lambia a nadie porque eso ese no es su enfoque no entonces para nada el mismo el mismo draco pueda fue testimonio que él fue que me propuso el podcast ni siquiera yo lo sé yo estoy claro lo entiendo yo no nunca ha sido mi meta el sobresalir buscando fama lo único que a mí me importado siempre mira yo de king soldier yo hice una escuela y ahí formé a muchos que no voy a decirlo porque nunca se atrevieron a decirlo y por eso no lo voy a decir pero voy a mencionar lo que sí representaron como ador núñez como alca y como pedro el heraldo anteriormente premium si entiendes yo yo preparé a esos muchachos y lo y lo instruí para que crezcan como lo que estaba diciendo peter anteriormente desde adentro hacia hacia afuera y así crecieron por eso tú puedes ver a un alca que hoy en día es pastor de jóvenes por eso tú puedes ver a un g profe que hoy en día es un profesional y un muchacho activo en la iglesia y por otro puede ver a pedro el heraldo que hoy en día es un líder en su iglesia y tiene una familia preciosa o sea porque productivo aparte de que son buenos raperos y aparte de que son excelentes en sus áreas verdad entonces está claro que yo inclusive yo nunca tiré mi álbum tirando el álbum de ellos primero entiende yo preparé el álbum de todos ellos menos el mío el que me conoce sabe que yo nunca busqué eso entonces me sorprende porque nata y a pesar de que le falta un poquito de intimidad conmigo conoce mi trayectoria y sabe que yo soy inclusive para que quede claro nata yo ya no pusimos de acuerdo por bien y nos mostramos el respeto mutuo estamos estamos ventilando esto públicamente porque el asunto se fue público se fue público y para aclarar se hizo una votación ahí exacto donde yo estoy perdiendo es bueno que se aclare sí porque nosotros tenemos que limpiar el género sí 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 porque este género ha perdido mucha credibilidad si lamentablemente sí entonces tenemos y yo creo que yo no dije algo equivocado usted no dijo no es que hay según lo que yo vi desde el inicio del panorama ahí no hubo razón de sentirse aludido nadie o sea nada los raperos a mí me han preguntado y qué quiere decir esta rima sea porque yo tengo que sentirme mal por eso no claro porque ciertamente los raperos el que escribe sabe que a veces nosotros para poder rimar algo aunque no haga mucho sentido lo ponemos ahí sí el problema hay palabras que son difíciles el el grupo de que tú puedas ser una hacer una consonante me entiendes no sé eso será muchísimo el problema el rapero que cuando tú pones una corrección junto esa palabra corrección junto a flojo se de computa porque el rapero el rapero no quiere la palabra floja no la quiere oír cerca porque el ego sí porque adorn le pone estuvo floja esa rima y explica si eso explica el por qué pero no se refiere al rapeo se refiere a esa rima sí sí pero tú sabes que a tuve esa parte se me fue sí porque el rapero no no soporta el flojo y la corrección no 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 puede no puede soportar yo soy flojísimo entonces pero lo que yo quiero que esté fuerte mi vida está fuerte olvídate de eso entonces oye bien oye bien oye ahí tuvo la picardía él pudo poner yo hubiese puesto manito que lo que es con esta frase que no la entiendo bien explícame bien porque en verdad cuando tú remueve el avión pero tiene que para nada y está bien yo creo que la verdad yo creo que la respuesta se puede dar sin ofender por ejemplo si eso se lo hubiese puesto redimido la respuesta no es la misma no sabe que no bien si eso se lo pone natan la respuesta no es la misma que se le explica pero yanca lo que hace que le dice es yo te lo explicaría pero tú no lo entenderías está diciendo bruto está siendo bruto bien entonces la respuesta no creo que yo profecia bruto lo barán a loco si yo puedo encontrar y no me lo digo responsablemente pero lo voy a decir yo pero lo voy a decir yo si yo puedo encontrar cinco raperos que a nivel de conocimiento a nivel académico a nivel espiritual se puedan se le puedan parar allí profe al lado mira yo me quito de esto y el que quiera cinco y el que quiera refutarlo vaya a youtube yo me quito de esto oye yo me quito de esto aquí no y el que quiera refutar ese para un gurú loco el que quiera el que quiera el que quiera refutarte que vaya a youtube y busque el álbum la primicia un álbum viejo ya juntos es un álbum ya se para hace casi 10 años se pone para la música ahora loco y que escuche y que escuche la primicia ahí está entero bajo el label de que ella es production de king solia records y lo puedo escuchar mira yo sé que a nosotros a todos todo el que está haciendo música alguien tan pocas está buscando la forma de cómo viralizarse en mi caso yo quiero todos queremos ser vistos pero yo quiero hacer porque yo sé que tengo una palabra que tú tienes una palabra ese es mi interés yo con esto no me estoy buscando un peso tranquilo yo estoy en esto porque tengo un compromiso con dios y con la y con la generación que está subiendo ahora tú me entiendes que estoy diciendo otros tienen otros objetivos y se les respeta pero nosotros tenemos que tratar de hacer ruido modelando el ejemplo de cristo si el ruido el ruido que tenemos que hacer es salando siendo sal tú me entiendes que ese tipo de cosas no se ventilen en otro movimiento no me sorprendí nata nata y yo tenemos una relación muy bonita no me sorprendí y por eso la respuesta que di yo no iba a ser parte del circo yo no iba a contestarle de la misma manera porque estimo al hombre de dios claro y a mí no me cuesta ser un hombre de dios lo he dicho siempre sabes creo creo que ahí es donde está el 911 cuando a ti te cuesta ser un hombre de dios mira y en verdad yo admiro más su persona porque usted ante este tipo de cosas y se quedó mansito dijo no tranquilo está todo bien es que tú trataste de dar el ejemplo que ya un hombre de dios tiene que dar antes no antes antes no un problema antes bueno julissa sabe mucha gente me conoce ellos saben lo que pasa antes pero ya hoy en día yo no te digo no me cuesta ser un hombre de dios el día que me cueste ese es el día que tengo que revisar mira yo te voy a hacer una cosa yo tengo yo le doy seguimiento a muchos raperos inconversos muchas personas de del mundo se puede decir así porque quiero estar al tanto de lo que está sucediendo allí pero aparte de la guerra lirical de arcángel y anuel estos días yo no veo eso como que se están tirando de que de que en los comentarios que tú eres un flojo o sea en el mundo secular y esto abunda mucho aquí loco y sobre todo en este tiempo como plano mejor rapero que tú y muchísimas cosas más loco un rapero viejo que tú lo conoces que le tiró a chari una vez de que porque yo salí par de veces con un gorro con un gorrito y yo quise responderle en la carne pero no me rebaja ese nivel y chari me dijo quién era después y yo supe quién fue esto la vaina y yo lo busqué en instagram y lo seguí sí marca pero yo pensaba que él tenía moral este pana que me está cuestionando a nivel de eso yo me imagino que el pana tiene tiene su par de pesos bacanos tú me entiendes lo que estoy diciendo claro y no era así o sea y yo ni lo mencioné y es un tipo viejo o sea también se ven los viejos eso sí sí porque no te voy a decir pero ese nunca ese nunca sonó mucho pero te estoy diciendo eso tú sabes lo único que en los viejos ya maduraron muchos en esa parte ya tú no va a ver un comentario chicle todos tienen más más de 40 años la mayoría tú no va a haber un comentario ya son hombres que van a ese nivel por eso es que tú puedes ver una respuesta como la que yo le di a nata porque ya esas son cosas que uno pasó entiende y yo como pastor yo estoy expuesto a todo eso incluso mira nata se está viendo como el líder de ellos ahí claro y es en ese proyecto es el líder de ellos bueno sí pero en ese proyecto del conteo y nata ya es un viejo escuela claro ya nata un viejo escuela es un viejo escuela entonces yo creo que nata usted sobre todo nosotros recae el compromiso de dar un ejemplo de humildad y mansedumbre a esta generación que está subiendo porque siendo honesto lo dijo aquí natan es cierto hay un déficit lirical en cuanto a lo bíblico en el contenido actual lo dijo natan sí y hay y en el conteo muchos salen pero yo lo he dicho y luego te dicen otra vez pero en el conteo muchos salen predicando eso es algo que yo yo le aplaudo a nata sí eso sí eso sí fue muy mucho mucho mucha predica fue fue muy enfático el evangelístico que lo felicito por eso sí es que nata es un hombre evangelístico ahora te voy a decir donde yo se la doy a ellos lo costó mucho tan fuerte a nivel de flow tan tan duro ellos lo que hay que darse la oye es que está esta generación tan terrible loco natan dijo una realidad natan dijo una realidad se supone que esa generación sea mejor que la anterior hay nadie salió flojo hay uno hay uno que no me gustó pero yo pero a nivel general lo que todo el mundo metió mano ahí en su esencia cicla en su estilo me entiende y todo el mundo y todo el mundo para youtube apoyar el conteo apoyar el conteo señores todo el mundo apoyar el conteo y lo que están votando lo que están votando en la publicación usted puede usted puede colocar el que él tiene la razón a mí eso no me importa o sea lo que usted esos conflictos y esas cosas yo no soy parte de eso nata te mando un abrazo todo el mundo apoyar el conteo ya en camanito si te ofendiste de parte de y profe y yo ador núñez te pedimos disculpas nosotros no nos cuesta ese hombre de dios tú eres muy duro tú estás mi top five de lo nuevo y al final simplemente era una corrección de gramática y una corrección tal vez fue una cuestionante si una cuestionante porque quizá no está mal quizá no hay que ver sí claro pero ya que yo no me pongo a meterme más profundo sobre el significado porque yo encuentro que eso puede levantar más la el fuego y no necesario así que si eres todo el mundo apoyar el conteo de nata espiritual 2k 24 demasiado duro mucho talento nuevo mucho chamaquito con flow único con flow duro de verdad que sí lo que comparta eso hay una rapera y que no me acuerdo esa rapera sí dura no no nata nata pauta dura pero hay otra parte de esa también que está muy dura hay otra rapera y que fue como la primera que rapió de de las hembras si no me equivoco nata supo una rapera muy dura hay una rapera muy dura y papá entonces ya ustedes saben y ahora ya ustedes saben todo el mundo a buscar el conteo todo el mundo a compartir el conteo nada felicidad de mi hermano un aplauso para ti te mando un abrazo y bien y bien gracias a todos por estar en otro capítulo más de diálogo directo con mi hermanito jota flow y hermana yulisa moya y este servidor el pastor ni un man todo el mundo siga dándonos falo el mundo suscríbase al canal vamos a ver si jota flow no deja termina para aclarar que la rapera que salió ahí en dien ok pero en dien ya no nueva en dien ella es un clásico mía mía en dien bendiciones gracias por estar en diálogo directo y y y y y y y